En este video les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer con los datos de input. Entonces descargo el archivo comprimido que está en el aula, lo descomprimo y ahí vamos a buscar el archivo que se llama intersecciones.gcg, algo así, el geopackage. Ya les digo cuáles son las abreviaciones, sería gpkg. Entonces lo tengo aquí en la carpeta, senderos1, intersecciones. Van a ver que ahí tienen los diferentes nombres de los archivos, le damos a abrir y añadir. Entonces ahí nos va a mostrar los puntos, voy a cambiarle la simbología para que los veamos mejor. Ok, tamaño un poquito más grande, ahí está. Aplicar y aceptar. Entonces ahí están nuestros puntos. Y los vamos a llevar a este, bueno aquí los puedo convertir en dos formatos. Los puedo exportar como formato shape. Ahí, ¿dónde está? Aquí, archivo de RichEye. O lo puedo hacer al archivo KMarket Language, que es el de Google Earth. Recuerden que, este, una vez que pasan los archivos a Google Earth, son los datos que ya revisaron, ¿verdad? Que ya están en limpios, que ustedes están seguros de que esos son sus datos de, datos correctos, digamos, de la ubicación de los elementos que tomaron. Entonces voy a hacer el ejemplo de cómo exporto los datos a el Google Earth. Guardar datos, ¿verdad? Una vez que ya tienen los datos en limpio, lo guardo como el KML. Bueno, voy a ir a, aquí le voy a caer encima a este que lo tengo. Prueba. Intersecciones, le doy a aceptar. Sí, lo voy a sobreescribir. ¿Ok? Y en el Google Earth, que ya lo tengo abierto, voy a ir a archivo. Y voy a agregar el que dice intersecciones. ¿Ven que? Sí, ese es el que acabo de guardar. Y ahí se me va a mostrar. Ok, hice mis puntitos. Les decía que uno puede llegar y cambiar el símbolo de estos datos. Voy a abrir las propiedades. Y puedo agregarle una imagen local. Por ejemplo, aquí yo tenía un arbolito. Puedo ponerle el nombre. Entonces le pongo puntito uno. Eso ya para la versión final del KMZ. Entonces estilo, si le quiero cambiar el color de la etiqueta, que quiero que se vea, no sé, amarillo. Ok. Ahí está, puntito amarillo. Aquí le pongo el ícono. Añadir. Perdón. Aquí le pongo el ícono. Y aquí, donde le puse la imagen, se la voy a cambiar por otra. Vamos a ver. Digamos que le voy a poner otra imagen ahí cualquiera. Le damos a aceptar. Entonces ya me queda el puntito. Le doy clic, ¿verdad? Y automáticamente me va a desplegar la imagen que le subí. Una vez que ustedes ya tienen todos los datos con la multimedia cargada, ¿verdad? En este caso puedo agarrar este punto, ¿verdad? Le digo propiedades. Y aquí en agregar imagen local, lo que voy a hacer es buscar la carpeta de senderos que descargué. Aquí senderos una, ¿verdad? Y por ejemplo le ponen, no sé, esta imagen. Entonces aquí lo que podemos ver es, no sé exactamente qué era, pero por ejemplo, digamos que este es el portón. Le puedo cambiar el símbolo. Si no me gusta nada de esto, ¿verdad? Ya saben que puedo, voy a poner una estrellita. Puedo descargarla de Flat Icon. El estilo, entonces, que se pone rojo, ¿verdad? Esto utiliza las variables visuales que ya habíamos visto. Y aceptar. ¿Ok? Bueno, ahí le damos vuelta a la imagen. Una vez que ya está, este archivo KML lo voy a guardar como, y lo voy a cambiar como KMZ. Entonces aquí le voy a poner multimedia, para saber qué son los datos que tiene, que es el archivo que tiene el multimedia. Eliminar. Y voy a abrir. ¿Ven? Entonces ya se me guardó con la simbología que yo ya le había agregado. ¿Verdad? Recuerden que ustedes van a generar este KMZ una vez que ya tienen los datos limpios. Y eso sería. Gracias.